La verdad que para mí es un privilegio estar un día más en este programa Porque lo disfruto, la charla, la compañía del Pastor Norberto Carlini Esto es la Palabra de Dios Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema que me parece realmente muy importante Porque hace a la esencia de nuestra vida con Dios Y tiene mucho que ver con la fe Seguramente si usted paró aquí es porque este tema le interesa Y le va a ser de utilidad, de ayuda Pastor Norberto Carlini, bienvenido Gracias Pablo, un placer enorme estar otra vez contigo ¿Cómo está la vida? Bien, empujando todos los días Qué lindo, qué lindo, qué lindo siempre verte con ganas de seguir anunciando el Evangelio De seguir predicando a Cristo, de seguir compartiendo este valor que tiene para nosotros la Palabra de Dios Es lo único que nos queda y lo más hermoso Cuando en este tiempo que estamos nosotros en grandes campañas políticas Y vemos a los hombres y las mujeres haciendo ofrecimiento Para que la gente se cuelgue y confíe de ello Que la vida le va a cambiar Y digo Señor, nosotros tenemos la respuesta Pero además ya hartamente demostrado que no es cierto, que no va a suceder No, no, por supuesto Por eso que como decía vos, uno se desafía más a no callarse y hablar Porque nuestra única esperanza está en el Señor Bueno, el apóstol Pablo decía algo de eso No me avergüenzo del Evangelio La verdad, es lo único valioso que podemos ofrecer como mensaje Así es El escalón primario Estaba leyendo la segunda carta de Pedro Y pone las bases a las cuestiones que después hay que sumarle a la vida Pero dice añadir a vuestra fe Y empieza una escalera de virtudes De cosas que hay que sumar a la vida de fe Pero sin fe no podemos arrancar Es imposible agradar a Dios, dice la palabra Y es tan importante Yo el domingo pasado predicaba a la iglesia En Hebreos 11 cuando aparecen los héroes de la fe Esa lista tremenda Como el Señor pondera y resalta la vida de hombres y mujeres de Dios Y habla de esta gran nube de testigos Y yo le decía a los hermanos Posiblemente mañana nosotros Engrosaremos esta lista Porque como nosotros, por ejemplo, en estos últimos años Se han ido héroes de la fe Que aunque no están en el escrito en la Biblia todavía Pero están escritos en los cielos Y están en ese listado Y que mañana cuando nosotros nos vayamos Vamos a ser parte de esa lista Y es hermoso que en el capítulo 12 Comienza a hablar algunos consejos El escritor de Hebreo Y dice Para que tomemos el ejemplo de Cristo Que miremos Esa enorme cantidad de héroes de la fe Para que nuestro ánimo no se canse De desmayarnos Por eso que es muy importante Estimularnos en la fe los unos a los otros Y dice la palabra Que todos estos se fueron sin ver No concluidos Sino sin ver logrado Lo que ellos anhelaban y deseaban Se fueron predicando en fe Que al tiempo sucedió lo que predicaron Y sin embargo no menguaron Ni bajaron la mirada Por eso es tan importante para nosotros La vida cristiana es una vida de fe Nosotros miramos Todo lo que la palabra de Dios nos dice La creemos Y el resultado de esa fe Es lo que va produciendo en nosotros Luego los resultados Y hay una historia a la cual me quiero referir En esta hora Pablo Que es la historia de lo que La Biblia lo llama el padre de la fe Que es el padre de los judíos Pero también es el padre de todos los creyentes Que es nuestro amado Abraham Nuestro querido Abraham Dice que Abraham Capítulo 15 del libro de Génesis Vino una palabra del señor Abraham En visión y le dijo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será en sobremanera grande Y responde Abraham Señor Jehová ¿En qué ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es este damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole No me diste descendencia Y aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Que era este damaseno Luego vino la palabra de Dios Y le dijo No te heredará este Si no un hijo tuyo Será el que te heredará Lo llevó afuera Y le dijo Mira los cielos Cuenta las estrellas Si la puedes contar Evidentemente no la podía contar Y le dijo Así Será Tu descendencia Y Abraham creyó Y le fue contado Por justicia Quiero Enmarcar Esta palabra En qué momento viene Abraham ya era un hombre rico Tremendamente bendecido Prosperado Lo había sacado De la tierra De Ur de los Caldeos Con su familia Cuando le dijo Sal de tu tierra De tu parentela Le prometió Dios Que lo iba a prosperar Y lo iba a bendecir Resulta Que Si bien era rico Y Dios lo había bendecido tanto Había en su corazón Todavía Una Gran insatisfacción Porque Dios No le había podido dar hijos Él ya había llegado A una edad Mayor Dice la palabra Que tenía casi 100 años Y su esposa Tenía 90 Y era estéril Encima estéril Entonces Él no pudo tener hijo Y por eso Cuando Dios viene Le promete Le dice Yo te voy a bendecir Grandemente Yo soy tu escudo Y tu galardón El galardón Que te voy a dar Va a ser en sobremanera Grande Y le dice Con esa resignación De dolor Pero que me vas a dar Ya tengo 100 pirul Y tengo todo Me diste todo Y ya tengo 100 además Encima Lo que deseaba No me lo diste Casi con reproche Oraba Y me giro Que hay mucha gente Que ora sí A Dios con reproche Pero el Dios Que maneja los tiempos Y el que tiene No solamente anotado Nuestro pasado Y nuestro presente Él ya tiene registrado Nuestro futuro Le dice No te apures Habrán Porque vos mirás Mucho en lo natural Y en lo natural Pensate que tu carrera Terminó No, no te va a heredar Este criado En tu casa Un damaseno Te va a heredar Un hijo tuyo Y me imagino Los pajaritos Que le habrán volado Por la cabeza Habrán ¿Cómo hago yo? Se miraba al espejo Miraba a su esposa Imposible Que Dios me dé Un hijo mío De ahí el hecho Que cuando recibe La palabra Por segunda vez Por un error Apresura A querer ayudar A Dios Y tiene un hijo Con la criada Y le trajo Muchos problemas Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Pero de repente Dice Dios Vení a ver Te saco al patio Y dice Mira las estrellas A ver si la puedes contar Y él miraba Era imposible contarla Y le dice Así será tu descendencia Ahora que increíble Un hombre que no tenía hijos Dios le da una palabra Que iba a ser heredero del mundo Y la descendencia de él Iba a ser como las estrellas De los cielos En otro pasaje Dice de la arena del mar Son numerosas Como la arena del mar Son dos palabras proféticas Una es la descendencia terrenal Con los hijos de Israel Y la otra Las estrellas Son la herencia de la fe Espiritual Mira que linda Una gran multitud de hijos Un hombre que no podía tener hijos Por eso dice la palabra Que lo que para el hombre Es imposible Para Dios es todo posible Entonces cuando él mira eso Dice la palabra Que él creyó Creyó la palabra Y creyó Y creyó Y le fue contada por justicia Dice la palabra Pero Luego dice la palabra del Señor Que Abraham Cuando le da la promesa Le pregunta al Señor Versículo 8 Y le dice Le responde el Señor En que conoceré Le dice el Señor Que yo heredar Heredar En otras palabras En que voy a conocer yo Que esta palabra Se va a cumplir Yo he creído Abrazo la promesa Un hombre que no pudo tener hijo Y ahora me promete Dios Que voy a ser heredero del mundo Que la multitud de mi descendencia Será como las estrellas de los cielos Y la arena del mar Pero que voy a creer Como voy a estar seguro ¿A dónde puedo apoyar La palabra que me diste? Y Dios sabe Y él tiene siempre su respaldo Inmediatamente el Señor le responde Verso 9 Tráeme una becerra de 3 años Una cabra de 3 años Un carnero de 3 años Y dice que tomó Verso 10 Él Todo esto Y los partió por la mitad Y puso cada mitad Una en frente De la otra Ahora Una explicación Para la gente Que no se escucha también ¿Qué significaba esto En la antigüedad? Esto era Como ir al escribano Nosotros íbamos Al escribano Al notario Claro Y lo que yo digo Que le vendo A Pablo Silvestri Mi auto Mi casa Lo firmo Ante un notario El pacto Que se hacía Con Dios O con la gente Se hacía Con un sacrificio De animales Se partían Se separaban Y los dos Que pactaban algo Un negocio Se tomaban de la mano Y pasaban Por en medio Del sacrificio Como diciendo Sellando la palabra Con ese pacto Era un pacto firme Cuando él le dijo Tráeme el becerro Tráeme estos animales Que él los partió Él entendió Que Dios quería Sellar La promesa Que le había dado Con un pacto Entonces Él se preparó Para ese pacto Y esto es interesante Ver lo que pasó Pero tiene mucho Que ver Con las mismas promesas Pablo Que Dios nos ha dado A nosotros Dios nos tira Palabras Al viento Ni él Da palabra Por dar Toda la palabra Que él le ha dado El Señor Y sus promesas La tiene aferrada Con un fundamento firme Hoy el gran pacto Que Dios hizo Con el hombre Lo hizo el día Que mandó a su hijo En la cruz Y él murió Que fue el sacrificio Perfecto Que con su sangre Selló la palabra Que él declaró Porque de tal manera Mudióse al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree Fe No se pierda Más tenga vida eterna Nuestra salvación eterna Nuestras bendiciones futuras Todo lo que viene Está basado En un pacto Que Dios hizo Con el hombre Todo lo que yo te digo Que voy a darte Que voy a hacer Está Sellado Con un pacto Que yo hice Con mi hijo Entregándolo Como un sacrificio Perfecto Así que Abraham Dice que él creyó Antes de ver Creyó Y esto es lo importante Yo no digo Que voy a creer Cuando vea Porque la gente Piensa En su mentalidad Religiosa Dice yo quiero ver Para creer Y aunque vea Nunca va a creer Porque la fe No se manifiesta A través de hechos La fe nace Por la palabra de Dios Es algo espiritual Por eso que cuando Jesús le dijo A la hermana de Lázaro Que había muerto No te he dicho Que si crees Primero Verás la gloria de Dios Entonces es importante Que para ver La promesa de Dios Cumplida Primero Primero la fe La fe Es indispensable Lo que le tira Dios A Abraham Es un camión Encima Creer Claro hubiera dicho Yo hubiera sido Abraham Le digo Señor Hubiera tenido 30 años Hubiera creído Que veré Mi esposa joven Estarían posibilidades Pero ahora me dirá No viniste tarde Dios nunca llega tarde Porque justamente Cuando Dios promete algo Que lo va a hacer En medio de la imposibilidad humana Es cuando más Dios Se glorifica Parece ser Que la intencionalidad divina Aquí Este hecho De que Abraham Ya No tenga ninguna Desde la posibilidad Humana No tiene ninguna 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 Hombre Que tiene 100 años Con una mujer De 90 y además Estéril Toda su vida Tenga alguna chance O sea No hay chance humana real Por eso Tiene Porque si uno lo lee Sin el marco de la edad Evidentemente dice Bueno es algo posible No aquí no había ninguna posibilidad Nadie se podía llevar la gloria Nada más que Dios Y esto sucedía Ninguna posibilidad Que interesante Porque la fe En lo que La fe no en cualquier cosa No la fe por la fe misma Sino la fe En lo que Dios establece En lo que Dios dice que va a hacer En lo que Dios promete Tiene implicancias extraordinarias Si Como lo ha tenido En la vida de este hombre Que es de alguna manera El emblema de la fe Fíjate una cosa Que acá Como actúa la fe Yo le pido a Dios Señor yo quiero esto Y tengo fe En lo que yo pido Es una cosa Pero acá viene otra cosa distinta Es Dios el que le habla Es lo que Dios dice Y ahora yo tengo que creerle A lo que Dios dice Y cuando Dios te dice algo Y algo muy grande Que el razonamiento No me puede llegar Si yo le pido a Dios Que me pueda comprar un teléfono Es normal Pero O natural Pero cuando Dios me hable De algo que humanamente Es imposible Solamente la fe Me puede alcanzar En la promesa de Dios A tocar eso Tenemos que hacer una pausa Ahora Norberto Así nos lo pide El programa Pero Hoy hablé con una Joven Que estaba Muy combatida En su ánimo Son épocas Donde encuentro Mucha gente Tal vez Alguno mismo Que nos está mirando Por televisión Está en una situación Similar Con mucho decaimiento Así es Ataques de pánico Situaciones De 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 que Ni siquiera La medicación Que le acerca El médico Como para tratar De paliar De alguna manera Esa angustia Tiene Tiene respuesta Y una de las cosas Que hablábamos Tenía que ver Con la fe Y decirle Mira La fe Se alimenta Y es posible Que la fe Pueda crecer En nosotros Porque Vos lo mencionaste No es la fe Lo que a mí Se me ocurre creer Sino lo que Dios dice La fe viene por oír La palabra de Dios Así es Y entonces Me gustaría que hablemos También un poquito más Sobre esto Y la fe Que sin duda La llave Es la llave La llave al milagro La llave a la vida Trascendente La llave a la vida Eterna Enseguida volvemos Son 30 segundos Y estamos con el pastor Norberto Carlini Aquí en la palabra de Dios